Hola amigos de Fútbol Connect, yo soy Geraldine Vargas, referí de la ACF. Hola amigos de Fútbol Connect, soy Amalia Carrasco Cuellar, referí de la ACF. Amigos de Fútbol Connect, soy María José García Alvarado, referí de la ACF. Y en esta oportunidad quiero invitarte al programa Fútbol Connect Femenil. Este domingo a partir de las 19.30 por la página de Fútbol Connect Bolivia. También recordarles que no se olviden de descargar la aplicación Fútbol Connect, donde podrán compartir sus fotos y videos a nivel mundial. También invitarte a que descargues la aplicación de Fútbol Connect para poder compartir fotos y videos a nivel mundial. También recordarles que no se olviden de descargar la aplicación de Fútbol Connect, donde podrán compartir sus fotos y videos a nivel mundial. Los espero el día domingo para conocer un poco más de mí y de mis colegas. ¡Chao! Los espero este domingo para conocer un poco más de mí y de dos colegas. Los espero este domingo, donde podrán conocer un poco más de mí y de mis dos colegas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!